Casa por casa los agentes lusos Marta Santos y Miguel Rito reparten los deberes del colegio alumnos en hogares sin internet en aldeas apartadas. El desafío es que ningún niño se quede atrás en su educación en Portugal en tiempos de pandemia y con las escuelas cerradas. Las zonas rurales son las más afectadas por el cierre de las aulas presenciales anunciado por el gobierno luso el pasado 21 de enero para frenar la pandemia. Aunque el ejecutivo del socialista Antonio Costa decretó dos semanas de vacaciones forzosas para permitir que el sistema público de educación se adecuara a la enseñanza online y entregó miles de ordenadores portátiles a las familias, el modelo de educación a distancia todavía tiene lagunas. Aquí no hay internet y si no fuera por los guardias no conseguiríamos hacer nada. Es una ayuda que damos a la escuela, llevamos los trabajos para que los alumnos no pierdan y también llevamos leche escolar para las familias que lo solicitan. Muchos hogares del interior carecen de internet, de computadoras y los padres no pueden dejar de trabajar o de cuidar a sus hijos para acercarse a los colegios a retirar los deberes diarios. El gobierno mantiene confinada la población desde el 15 de enero, blindó sus fronteras el 31 y acaba de renovar el estado de emergencia hasta el 16 de marzo.